Saludos cordiales, estimados representantes y estudiantes. En este video voy a presentar el repositorio de actividades donde ustedes van a encontrar ya sea los videos, ya sea las actividades que se desarrollan en cada semana. El enlace va a ser este que yo lo voy a dejar en la descripción del video. Las siglas de Unidad Educativa del Milenio, Guayaquil, website.com, inglés, when, y las siglas de Alfredo Raúl Veravera, 2021. Bien, en este espacio tú vas a encontrar las actividades y los mensajes, ya sean las agendas y las actividades propuestas. Por ejemplo, en la página inicial vas a encontrar mi información y el video de introducción que se dio al inicio del periodo lectivo. Posteriormente, si ingresas a segundo bachillerato CID, podrás revisar las agendas que ya se han enviado o las actividades, en este caso ya se envió la prueba de diagnóstico, ¿ok? Está con la fecha de la semana de mayo 17 al 21, y podrás ver el video en donde te explico cómo desarrollar la actividad. Es importante que leas las descripciones de los videos del canal de YouTube para que puedas comprender bien qué hacer y leer todo documento hasta el final. Siempre te dejo enlaces donde tienes que desarrollar las actividades. De igual manera, en tercero bachillerato BIC, donde soy docente, te dejo también esta la prueba de diagnóstico, ya está aquí. La siguiente semana esto irá aumentando la información a cómo se vaya aumentando las actividades en proceso. Bien, además, hay un espacio para los representantes, en donde aquí específico doy la bienvenida y las actividades que se han venido desarrollando hasta el momento, y un mensajito, ¿no? La educación de nuestros hijos inicia desde casa y se complementa con lo académico en la escuela, ¿no? Es un parafraseo de esto, ¿no? Entonces, si quieres revisar los videos que ya hemos tenido con los representantes, también están aquí la inauguración del periodo del año lectivo. Te dejo aquí de qué se trata la reunión. Un breve resumen, la reunión de padres de familia para los lineamientos sobre el uso de WhatsApp, la reunión sobre la elección del comité, y así sucesivamente vas a tener todo el material disponible. En este caso, los padres de familia estudiantes que no hayan estado en las reuniones, ¿no? De igual manera, tienes las agendas semanales, vas al menú, agendas semanales, y vas a tener, ya se compartió la agenda de la semana de mayo al 14, del 10 al 14, donde fue la primera, aquí te menciono, agenda para la fase 1 sobre las pruebas de agnóstico, las materias matemáticas, lengua y literatura. En la siguiente semana, tienes la semana de mayo 17 al 21, entonces ahí yo ya te voy a poner la información que tú necesitas para esta semana, y así sucesivamente va a ir aumentando la información. Si le das clic aquí, vas a observar que se abre la agenda para que esté a tu alcance la información que se envía todos los lunes por parte del tutor, en este caso, quien te habla, ¿bien? Como lo puedes evidenciar, ¿no? Entonces, volvemos. Y finalmente, vas a encontrar, de alguna manera quieres enviarme un mensaje, está mi correo electrónico, está mi número de teléfono laboral, escribes aquí tu nombre, escribes tu apellido, algún correo electrónico, teléfono, déjame para poderte llamar y escríbeme aquí tu mensaje, ¿ok? Ya he hecho las pruebas y automáticamente llega al correo donde está enlazado que es de la unidad educativa, el cual yo creé para estas actividades, está un poco de mi perfil profesional para mayor conocimiento, y, bueno, toda esta información va a ir aumentando cada vez y cada semana que se realizan las actividades. Es decir, cada semana tú podrás verificar mediante este enlace que te voy a dejar en la descripción y lo compartiré a donde yo doy clases, donde yo doy cátedra para que puedas ingresar semanalmente, ¿no? Bueno, te doy la bienvenida a este periodo lectivo. Muchísimas gracias por la atención. Saludos cordiales. Marco Ginés, profesor de inglés. Gracias. 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 Gracias.